...compañía del señor Aristiza hoy. Muchas gracias. Adelante. Acá. Adelante. Adelante. En el año 1850 comenzó la provincia de Náenzia, pero en lo cual surgió, el país actualmente se conoce por Colombia. Muchas históricas. 20 de julio de 1850, independencia de Colombia y de España. 7 de agosto de 1889, Atayalco, Goya, Riyata, Riyapa. La segunda es la independencia de Colombia. El 25 de diciembre de 1885, Bogotá, la capital de Colombia. Bogotá, la capital de Colombia. Colombia tiene una economía diversificada y posiblemente importante componente de servicios. La moneda nacional es el peso colombiano. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República de Colombia regulan el funcionamiento de la economía a nivel nacional. Colombia es el cuarto país productor del café y también es el mayor productor de café suave del mundo. La ganadería es el segundo sector importante en la economía y biopolítica a la amplia industria lechera. Otro sector de mayor crecimiento ha sido el sector mineral energético conformado por minería, petróleo, el gas y la energía. El moneda nacional. El consumo por ciento de la producción de energía con el energía renovable y a nivel mundial se impulsan los minerales. El segundo minuto. El segundo minuto. El segundo minuto. Gracias por venir a compartir con todos los señores. Estamos muy encontrados con su presencia. Y destacamos realmente los conocimientos de los niños y viajamos realmente a Colombo. Y ahora nos vamos viajando a Perú. Excelente. Muchas gracias. El segundo minuto. El país es una de las personas de la naturaleza más grande en América. Este es el cuarto mayor productor de la naturaleza más grande en América, la naturaleza de México y la naturaleza. Se destaca por la reproducción de otros ríos monedos. Petroleros con el Estado y el cuarto productor mundial antivirus. La naturaleza más grande en América. Buenos días compañeros, profesoras, padres y público. Y nombre es Paco, Paco, Paco y ellos son Stacy, Trando, Alexander, Cruz. Y vamos a estar hablando sobre el país Perú. Perú, oficialmente en la República de Perú, es un país recordado a la costa o en el de América del Sur. Yo soy el grupo número 3 de la proponencia y estos son mis compañeros. Buenos días, soy Ari Lidia. Y bueno, mi nombre es Clauartete, un gusto por conocerle a todo lo que está en el centro. Yo me llamo Mariana Menor. A través de esta investigación estimulada viajando por el continente americano, podremos aprender más sobre nuestro país hermano de Chile. Tranquila. Ah, tranquila. Buen día. Buenos días, nosotros somos el cuarto grado, el nombre es la profesora Marisa. Nosotros somos el grupo número 6. El tema de trabajo se llama viajando por el continente americano. El país que nos toca es Venezuela. Y estos son mis compañeros. Maris Lidia. Maris Lidia. Maris Lidia. Maris Lidia. Maris Lidia. La tenea Agra, Samuel Elizabeth. En el presente trabajo que está discutiendo la historia de Venezuela, la pueblo es una de las más fascinantes de la América Latina. Es el hijo de la diversa, y en la persisción de los canales, mejor de ahora país, algo que lo conocemos hoy en día. Explorar el mundo con sus dos grados de la historia de Venezuela, se generar con la polaridad hasta el presente, es decir, que me lleva a jugar un par de sus culturas, gracias a lapción de tus constructiones, de las historias que contábamos de otros continentes, y ahora le pasa a mi compañero. Para el descubrimiento, el reciclado fue la autopsis capitalista de Venezuela. Descubrimiento, el reciclado que enseñó a los conquistadores de escadeles, liderados por Cristóbal Reloj, en el encuentro entre dos reciclados de Puerto Rico y siempre una nueva etapa de la provincia de Venezuela. Durante más de tres siglos, Venezuela fue una colonia española, sobrevivió la exploración y la denominación de la corona. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, con un ser humano, el reciclado es el reciclado de la ciudad, el Estado con el capital americano. Y Venezuela, con los cinco grandes líderes como según Bolívar, el Francisco de Miranda, el Chorapolítico de Venezuela, y el Estado con el que no es el capital americano. En un ser humano, entre dos de los 19 y 20, Venezuela vive en esta etapa política, desde en dictaduras hasta gobierno democráticos. Además, el descubrimiento de importantes nacimientos totalíferos en la primera febrera del siglo XX, transformó la economía del país y generó grandes riquezas, pero también disimuladas sociales y políticas. Dependencia de Venezuela, el 5 de julio de 1811, venezolano fue la posible tendencia. A partir de ese momento, el país atravesó por una serie de conscientes internos, y ahora también se llama el imperio español. La guerra de la independencia tuvo más de una década, y se llama de 10 años, pero finalmente, en 1801, Venezuela logró su independencia disruptiva. La crisis histórica de Venezuela, la llevada de los españoles, la independencia de Venezuela, la guerra federal, el petróleo, el gobierno de Hugo Chávez, la crisis actual de Venezuela. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrenta, Venezuela sigue siendo un país lleno de represas rurales, culturales e históricas, con un pueblo fuerte y resiliente que continúa luchando con el futuro. Muchas gracias. Te paso con mi compañera Comería. La torre geográfica, su ubica en su territorio, estoy dedicada a la parte norte de América del sur, y limita al norte con el mar Caribe, al sur, con Colombia, Brasil, Atlético, Guayanía, Latino, Colombia. La superficie cuenta con una extensión de 916.440 y 5 kilómetros cuadrados de habitantes. En julio de 2014, la población de Venezuela tiene víctima de 1.400 millones de habitantes. Límites se encuentran totalmente en el hemisferio, donde su limitación está muy cerca en el medio del Ecuador. Lo que sería más importante de Venezuela es que los niños, el Caroni, el Caura, el Apure, el París, el Patumesa, el Santo Aburgo, el Chama, el Oribante, el Guayre, el Guayre, y el Tocuí. Acá, Simple Vista, vemos todos los niños de los 12 niños en el contrato de Venezuela. Acá está en la Puebla, en la Puebla, en la Puebla, en la Puebla, en la Puebla. Las patadas fritas, las hallacas, el Puebla, en la Puebla, en la Puebla, en la Puebla, y el Motomo. Y el papelón. Buenos días, hoy le voy a hablar de la historia de Venezuela, el micrófono pacífico, que abarca desde la llegada de los españoles desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. A lo largo del siglo, Venezuela ha atravesado cambios políticos, sociales y económicos, cada uno de los cuales ha dejado una marca profunda en la identidad del país. La combinación de diversas influencias culturales, como las indígenas, africanas y europeas, particularmente españolas, se han entrelazado a lo largo de los siglos para formar una identidad nacional única y vibrante. Los venezolanos han desarrollado su propia costumbre y tradición, que se ve reflejado en sus danzas, vestimenta y gastronomía. Este viaje histórico nos permite apreciar mejor la evolución de Venezuela y comprender mejor su presente, cargado por una requerida cultural y una identidad de constante transformación. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Hola a mis compañeros, muy buenas personas, quien las presento hoy os hablaremos sobre el país México. La palabra México proviene del nombre México, que significa el olvidero a la luna, en nombre de las visiones, Estados Unidos y México. Ubicado en América del Norte, es un país con bacteria fascinante, que se rega el descubrimiento por américa en 1492. Este evento fue un periodo de encuentros culturales y conflictos que marcaban el cruz de la historia mexicana. Y además de llevar a los conquistadores españoles a la lucha por la evolución política y cultural, la historia de México ha atravesado diversas etapas que han rodeado su identidad nacional y su posición en el mundo. Con esta breve introducción y gracias al trabajo de investigación conoceremos varios datos acerca de México. Ejemplo, datos históricos en la economía acerca de su gobierno actual y por último su juego en el pueblo. Descubrimiento. Como primer antecedente tenemos el descubrimiento de la América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Posterior al descubrimiento por el continente americano de Cristóbal Colón se asciende a la población en el equipo. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, Hernán Cortes, desobedece al gobernador para acelerar su salida de España y acelerar su expedición en la salida de Nueva Estancia. Sale con 11 marcos y más de 600 millones. Los españoles llevarían a las costas de México, específicamente arribarían a las costas de la isla de Cozumal. Más adelante se encontrarían con los mayas y los noces, haciéndole elevar a Hernán Cortes como son 20 mujeres, entre ellas en la provincia y conocerán a las mayas y de Nueva Estancia. Los españoles siguen y llevan a las costas de Veracruz, donde fundan la ciudad de la Villarrita de la Veracruz. Más adelante se encontrarían con los mayas y de Nueva Estancia, donde fundan la ciudad de Nueva Estancia. Así que le hicieron una gran impresión a Hernán Cortes de la Norte de los Chiquitos. Gracias. Independencia. La independencia de México fue un momento que fue una historia, donde el país de Chapón y el gobierno de la Unión Español comenzó con el llamado a Berlita de Valores el 16 de septiembre de 1810. El 27 de septiembre de 1821 se firmó el Tratado de Córdoba, que oficializó la independencia de México y se opuso en fin de la Unión Español. La independencia de México, recordada cada año como el gobierno de la Unión Español, es fundamental para tratar la evolución de la unidad del país. Fechas históricas. Una fecha histórica en México es solo. El 12 de octubre de 1492, el sistema colombiano en México comenzó el contacto entre el globo y el continente americano. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Constituyla Báez. Buenos días compañeros y compañeras. Marcio, Samuel, Ansel, Arantza, Mara y Ángeles, Alan, Ivo, vamos a exponer el proyecto de Scornelina. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Constituyla Báez. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Constituyla Báez. 350 de aves y 500 de reptiles y anfibios. Muy buenos días, mi nombre es la noticia. Muy bien, mi amor. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tranquila, yo. ¿Qué es lo que se llama? 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 A lo largo de este trabajo, se conocemos en lugares más de más. Aprenderemos sobre su vida, y nos divertiremos descubriendo las flores y pausas y hartas en el país. Muy duro. Gracias. Dato histórico. Uruguay, cuyo nombre oficial es República Oriental del Uruguay, es un país de América del Sur, situado en la parte oriental del Cono Sur. Su capital es ciudad más poblada, en Montevideo. Aprenderemos sobre su vida, ¿qué es lo que se llama? Aprenderemos sobre su vida. Aprenderemos sobre su vida. de ustedes